¿Qué es lo más importante que estamos viviendo? En forma personal, reunida con él, le pedí por favor que intervenga y que tome posición firme de esto que estamos pasando. Un acercamiento, perdón, después de varias críticas públicas y mediáticas de ambas partes. Sí, sigo pensando de la misma forma, o sea, no cambio mi pensamiento, se lo dije en forma personal a él. Creo que él desde el lugar que está puede hacer mucho más, creo que tiene que tomar una posición más firme y defendernos a los padres y a nuestros hijos como debe ser, ¿no? Bueno, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero incluso le presentó una nota de la cual él se comprometió a hacer una nota para presentar al Consejo, donde le pido que por favor se garanticen los derechos constitucionales del niño a la educación y que presente esta nota exigiendo que se garanticen las clases. Yo sé cómo es la situación, o sea, sabemos lo que pasó en la última paritaria, que se ofreció un 0% a los docentes, sabemos que vienen cobrando en 5 cuotas, vemos la realidad todos los días y también vemos el estado de edilicio de los colegios. Yo ahora vengo de dejar documentación en el Jardín 19, donde la directora todavía, o el personal todavía no me pudo asegurar si el lunes comienzan las clases, no solamente por la situación con los docentes, sino porque el jardín todavía no está en condiciones. Así están la mayoría de los colegios. ¿Qué problemas tienen? Están refacciones, al menos en la entrada está lleno de cosas y están terminando las refacciones que se tendrían que haber pensado y haber hecho mucho antes. Esto tendría que haber comenzado desde el año pasado, ya tuvimos un año donde no tuvimos tantos paros docentes en el 2018, pero hubieron muchos problemas de edilicio en muchísimos colegios de la provincia y se perdieron muchos días de clases por ese tema. Entonces yo creo que este plan de mantenimiento que se encaró ahora a mediados de enero se tendría que haber encarado desde antes de que finalice el ciclo lectivo para ya tener ahora en el comienzo de las clases todo listo para que los chicos comiencen. Entonces, bueno, son muchos temas que rodean a la educación acá en Santa Cruz y que siempre los afectados son nuestros hijos. Así que yo creo que desde nuestro lugar, aprovechando los espacios como este, tenemos que salir a ser protagonistas los padres, tenemos que estar presentes y bueno, tenemos que tratar de exigir que se cumpla con el derecho constitucional de los niños que es la educación. Le preguntaba ayer justamente a nuestro invitado, ¿por qué no hay acompañamiento de los padres? Bueno, debemos estar todos atentos a este tema. Lo decía usted recién, hay muchas posibilidades que no comiencen las clases de manera normal. ¿Por qué no se ve cierto reclamo de los vecinos? Yo hace poco hice un posteo en una página que tengo donde decía estamos cansados, tristes, hartos y desesperanzados, ¿no? Porque esto viene de hace muchos años y, no sé, se hizo un paro de casi un año completo con respecto a los docentes, se hizo una lucha de padres. Yo estuve en el Ministerio de Educación de la Nación, estuvimos en programas nacionales, estuvimos golpeando puertas, estuvimos adentro de la Casa de Gobierno, estuvimos en el Consejo de Educación y sin embargo no se logró que se garantice la educación, no se logró que se tome como prioridad la educación de los chicos. Entonces, creo que parte de esta falta de que los padres se involucren tiene que ver con esto, ¿no? De eso de estar cansados, de que no haya una solución de ninguna manera. Pero bueno, yo quiero decirle a los padres que tenemos que involucrarnos en el caso de las críticas o lo que sea que vienen hacia mi persona. Yo primero tengo el pensamiento de que uno no puede hablar de quien no conoce, por lo tanto, puedo decirte de mí lo que yo pienso, ¿no? Yo pienso que si no me involucro y si no estoy presente y si no hubiera estado presente durante todo este tiempo que pasó, quizás hubiera sido peor. Yo sé que logramos muchas cosas, que no fueron grandes cosas, pero se logró mucho con la lucha, se logró mucho con esto de tener que ir adelante, tener que dar la cara, tener que salir al frente. Entonces, yo le diría a los padres eso, que se involucren, que estén presentes y que exijan, que exijan porque es un derecho y debe ser una obligación de quienes nos gobiernan, ¿no? Respecto a su vinculación, por la cual fue mencionada ayer, justamente a un partido político o a Cambiemos o al radicalismo, ¿quisiera responder algo? Yo lo que te puedo responder es que más allá de cada afinidad o el acercamiento que uno tenga a cierto sector político, en realidad cuando yo escuchaba al señor, yo digo, bueno, la forma en que él lo plantea es un hecho político, la educación en sí es político, o sea, es un hecho político. Lamentablemente, no lamentablemente, a ver, somos un país democrático donde las decisiones se toman por política, o sea, nuestros políticos nos representan. Entonces, si no nos gustan las personas que nos están representando, nosotros debemos involucrarnos y necesitamos de la política para hacer las cosas buenas que queremos hacer. Por lo tanto, más allá de mi lucha personal, más allá de que yo quiera involucrarme para que sea un beneficio para mis hijos, para los hijos de toda la provincia, creo que es importante estar involucrados en quienes nos representan, o sea, estar entre medio de quienes van a ser los que tomen decisiones por nosotros. Y por eso mismo es que me postulé para la vocalía por los padres, porque yo creo que yo estaba planteando que no me gustaba y todos los papás, incluso el otro papá, estábamos planteando que no nos gustaba la forma que nos representaban. Y nosotros creíamos tener la forma de cómo luchar y cómo sentirnos representados. Entonces, bueno, involucrémonos, postulémonos, intentemos hacerlo. De hecho, bueno, ganó un aparato político. Yo en ese momento no me representó ningún aparato político y me quedé muy tranquila con el voto de la gente que fue, a pesar del poco porcentaje de padres que votaron, fue grande. Así que yo creo que es importante involucrarse y si la política la vamos a usar para bien y para mejorar, yo no creo que esté mal tampoco. ¿Va a haber algún tipo de convocatoria, algún tipo de intento de nuevamente rearmar este frente de padres que, bueno, busque nada más y nada menos que una mejor calidad de educación? Bueno, justamente veremos cómo sigue esta situación, ¿no? Tenemos que ver cómo está el estado de inicio. Yo también tengo una nota presentada para el Ministro de Economía, para, bueno, porque también se escuchó esto de decir que las cosas en la provincia económicamente están mejor o hay superávit o distintas cosas que venimos escuchando todo el tiempo, que es lo que se viene hablando, pero no entiendo por qué un ofrecimiento en la primer paritaria del año de un 0% a los docentes, sabiendo que si eso sucedía no comenzaban las clases. Yo lo relacioné directamente con el estado de inicio probable de todas las escuelas, donde yo, bueno, imagino, en el jardín donde va a ir mi nena, el lunes no comienzan las clases porque no está en condiciones, pero a su vez los docentes van a hacer paro, entonces, ¿qué vamos a decir? No comenzaron las clases por el paro docente cuando en realidad tenemos la mitad de los colegios de la provincia que no están en condiciones. Entonces, bueno, voy a tratar de que el Ministro me reciba o que, bueno, al menos salga a explicarnos por qué este 0% de ofrecimiento que está perjudicando a nuestros hijos y hacer convocatorias y todo lo que sea necesario que yo vengo haciendo durante todo este tiempo. El año pasado fue grave, el problema de inicio fue una lucha larga de presentar notas, presentar notas de información que venía desde el interior, nunca perdí el contacto con los padres de la provincia, siempre seguí trabajando y lo seguiremos haciendo este año y ojalá se solucione, ojalá se recapacite y se ofrezca algo que al menos nuestros hijos puedan ir a la escuela tranquilos y no pasen estas cosas y, bueno, que se termine de solucionar este problema de inicio tan grande. Nahir, respecto a lo que se viene, prácticamente la escucho hablar y entiendo que no tiene ningún tipo de expectativas que esto se solucione de manera urgente. Venimos hace años con este mismo problema, es evidente que hay un problema personal con cierto sector de trabajadores, que no estamos todos involucrados y es evidente entonces que la solución no va a ser inmediata, así que ojalá fuera inmediata, pero ese ojalá lo venimos diciendo hace años, de ahí viene el desgaste de los padres, pero bueno, yo nada, decirle a los padres que se involucren, que estén presentes, que salgan a reclamar por el derecho de sus hijos y, bueno, y ojalá, sí, ojalá. Nahir, respecto a lo que va a ser la continuidad en el año, ¿va a seguir habiendo un seguimiento? ¿O esto pasa hoy solamente porque vemos que está difícil el inicio? No, este seguimiento viene de todo un año anterior, del año anterior del 2017, donde fue gravísima la situación, donde yo decidí decir, bueno, no, basta, el pisoteo hacia la educación es impresionante y vamos a seguir, por supuesto, durante todo el año. También voy a seguir pidiéndole al vocal de los padres que sienta una posición más firme con respecto a lo que está pasando. Sinceramente, yo no estoy de acuerdo de la forma en que él nos está representando, se lo dije personalmente y espero que este año que él ve que la situación está muy complicada, salga a representarnos como realmente debe ser y con todo el aparato que él tiene, estando adentro del proceso de educación. ¿No crees que busca él, en realidad, más que salir a confrontar, al menos es la imagen que a mí me da, buscar esto de intentar mediar, de intentar poner paños fríos hacia ambos sectores? ¿No crees que es esa actitud que tomó? Yo, desde que él asumió la vocalía, estando tranquilo y poniendo paños fríos, vimos que no se logró nada, o sea, no consiguió nada. Entonces, lamentablemente, lo que yo charlé con él en forma personal, es que las cosas que logramos fue prácticamente saliendo a exigirlo, porque si uno lo pide de esa forma, no te escuchan, no te responden. Él mismo me dijo que tiene pilas de notas que nunca le respondieron. Entonces, ya sabemos que si de esa forma no lo logramos, tenemos que exigir. Él tiene una posición y está dentro de un lugar donde puede exigir cosas que yo no puedo o que otros padres no pueden, a pesar de que lo intentamos, lo hacemos, hacemos públicas las cosas. Entonces, bueno, y si él dice que gracias a eso después no va a poder gestionar cosas que son para los chicos, que me nombraba casos puntuales, de no poder gestionar un título que no sale o cosas así, y hay que salir a denunciarlo, porque si no lo están dejando hacer su trabajo, tampoco corresponde y tampoco está bien. Estamos en algo arbitrario, en una dictadura. O sea, él tiene que poder hacer su trabajo tranquilo y no tiene que tomar represalias el consejo contra él solamente por exigir el derecho de los padres. Así que yo creo que se puede. Que igualmente, si no se pudo de esa forma, intentando mediar y en forma tranquila prácticamente, y bueno, hay que utilizar la otra fuerza. No queda otra. Lamentablemente, ya lo sabemos por un montón de cosas que han pasado en esta provincia que acá nos tenemos que manejar de esta manera, porque si no, no nos escuchan. ¿Por qué la unidad que se mostró en cierto momento de un grupo de padres, que era importante en cuanto a cantidad, se disolvió y quedó en la nada en ese momento? El desgaste, el desgaste que vemos ahora, el desgaste que vimos antes. Y también salen un montón de cosas que pasan, yo creo, en todos los aspectos de la vida, en todos los grupos, donde no siempre uno está conforme o de acuerdo o le parece bien o está pensando lo mismo que pienso yo o que piensa el otro. Pero bueno, mientras se sigan movilizando, mientras los papás sigan adelante, nosotros seguimos teniendo un grupo de padres, quizás cambiaron los nombres o quizás agregaron nuevos padres. O sea, por ahí, este grupo tuvo, no sé, 5, 6, 7 padres conocidos, que después se dividieron, no quiere decir que el grupo eran 5, 6, 7 padres. Son muchos papás. Incluso la mamá que armó, en su primer momento, cuando decidimos la primer marcha y armamos el grupo y le pusimos el nombre, fue con una mamá, que no la voy a nombrar porque no le gusta, y que nunca jamás se supo su nombre ni salió a dar la cara a ningún lado. O sea, atrás de esto de Padres Unidos, atrás de todo esto que se está haciendo, hay muchísimos padres que no necesitan mostrar su cara ni dar el nombre. No solamente esos 6 o 5 padres que se veían. Entonces, yo creo que para nada estamos debilitados. Al contrario, este año los papás se están interiorizando más, están mandando más mensajes en el grupo, están agregándose nuevos papás y tienen ganas de ponerse firme de vuelta, como sucedió en el 2017. Y después, si hay demás padres que están por otro lado, es genial. Yo creo que sea donde sea y con los grupos que sea, lo importante es que todos vayamos para el mismo lado y que todos reclamemos lo mismo, la educación de nuestros hijos. Nair, primero, bueno, nuevamente agradecerte la presencia y si alguien se quiere poner en contacto, quiere sumarse, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, si se quieren poner en contacto, está la página Nair Castillo, la página, también hay un Facebook, saben que soy peluquera, pero si no, la página. Y también tenemos el número del grupo, que es 1531 3124. 1531 3124, ese es el número para agregarle a los papás al grupo. Bien, bueno, muchísimas gracias, no sé si quedó algo pendiente para agregar. No, 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 que eso, que por favor los papás estén pendientes de lo que está pasando y bueno, y que salgan a exigir, así sea que ellos se arrimen al consejo, así sea que ellos lleven una nota, cada uno en forma personal, sin decirlo. Pero yo creo que mientras más exijamos, mientras más presionemos, más nos van a escuchar, porque si nos quedamos todos tranquilos, como pasó el año pasado, con esta situación edilicia que hubo en muchos colegios, va a pasar desapercibido y vamos a tener un año terrible y ya nuestros hijos vienen acarreando años de no cumplir el ciclo lectivo. También, discúlpame, voy a aclarar algo más, yo estoy trabajando con la Fundación Padres y también estoy trabajando con la organización, la ONG Observatorio Argentino por la Educación, yo soy la representante en Santa Cruz, donde, bueno, ellos hacen estadísticas sobre las clases, sobre los faltantes, sobre la repitencia, sobre los motivos por los que los chicos no tuvieron clases. Esta es una de las provincias donde ya acumuló un año y medio, o sea, desde cierta fecha para acá, un año y medio que no hubo clases por paro o por distintos problemas. Y más o menos de cinco años para acá, o sea, hemos perdido muchísimo. Entonces, es importante que podamos involucrarnos y exigir. También, con Fundación Padres estamos trabajando con respecto a las adicciones en los adolescentes y los niños y con respecto a informar y a tratar estos temas en las escuelas, donde hay muchísimo material que viene desde Nación y no se está utilizando, pero bueno, a través de la Fundación vamos a intentar hacer algo acá. Así que, por ahí voy a pedir el espacio para promocionar esto que va a estar muy bueno para todos los papás y para también cuidar a nuestros hijos.